Vamos a dibujar una botella, entonces partimos de un perfil. Dibujamos, por ejemplo, el perfil de la botella. Si imaginamos que este es el eje de simetría en alzado, por aquí, entonces vamos a ver que tenga una parte formada por una línea vertical, y luego tiene una curvatura, luego una curvatura que es tangente a esta, vamos a darle algo de curvatura aquí, y luego tiene una pequeña curvatura, y luego aquí, ya, una forma que no es tangente. Todas son tangentes, excepto esta, por eso hay una intersección ahí, que es una línea recta, nos acercamos. Entonces esto baja vertical, y al llegar a cierto punto, se redondea, y viene horizontal por fuera, por dentro tendrá un hueco. Bueno, ese podría ser el perfil de una botella, que al hacer la revolución de esto, pues nos saldrá ahí ya la botella al completo. Pensamos, a igual distancia, nos va saliendo aquí, una figura que es perfectamente simétrica, o sea, mantenemos esta distancia igual que esta, a coger las distancias iguales, tenemos esta media igual que esta, vendrá aquí. Conviene hacerla completa, no vaya a ser que sea demasiado ancha la botella. Esto, a igual distancia, siempre tendremos que hacerla más estrecha. Vendrá más por aquí. Y lo mismo por aquí, el arco. Este otro arco, esto. Convendría ir midiendo sobre cada una de las horizontales distancias iguales. Sería la forma de verificar que efectivamente pues estamos cogiendo las mismas distancias. Bueno, una vez que ya tenemos pensado en el perfil de la botella, el siguiente paso sería calcular los centros. Entonces para calcular los centros simplemente puedo ir cogiendo grupos de puntos de tres y decir, bueno, me acerco. Resulta que por estos dos puntos, mejor que estén separados si no es muy impreciso, y estos dos, hago dos secantes y las mediatrices. La intersección de las dos mediatrices nos genera el centro de ese arco de circunferencia, que ya lo podemos trazar. Entonces tengo ya un arco de circunferencia que como el siguiente es tangente, pues va a ser tal que si hago otra vez lo mismo, cojo por ejemplo este punto, cojo otro y otro, pues las dos secantes y sus mediatrices me detectan aquí el centro de la siguiente circunferencia. Ahora, para que esto esté bien dibujado, debe ser tal que cuando haga esta circunferencia y esta, como van a ser tangentes, donde termino con el último punto de este arco, empiezo con el siguiente. Y ese es el punto de tangencia, de manera que el centro de esta circunferencia y de esta están alineados, C1 y C2 perfectamente alineados. Entonces tengo ya que por ejemplo este venga hasta aquí, y a partir de aquí, esta curva cóncava, ahora se va a convertir en un poco convexa. Entonces cojo este punto, hago una secante y hago otra secante. Hago las mediatrices de una y de otra y veo que el centro está muy lejos aquí. Bueno, pues si cojo este centro y hago este arco, pues necesariamente donde termino con este arco, es en realidad donde, o mejor dicho, donde termino con este es donde empiezo con este. O sea que el último punto de este segmento, que dice esa secante y su mediatriz, pues es el último punto de este arco. Y también sé que el punto centro de este nuevo arco, C3, es tal que C3 y C1 están alineados con el punto de tangencia. Entonces, esto que parece complicado, pero es sencillo, simplemente se basa en lo siguiente. Tengo una circunferencia, y ahora aquí, a partir de aquí va a bajar vertical, o sea que hago una perpendicular, o lo que es lo mismo, va a ser perpendicular a esta. Entonces a partir de este radio, bajo una perpendicular. Y ahora sé que esta circunferencia es tal que, si termino aquí la perpendicular, coloco una circunferencia de manera que este radio sea perpendicular a esa línea. Bueno, entonces lo que decía este arco, es tal que cojo el radio y hago la perpendicular. Y ahora el siguiente arco, sería aquí esta circunferencia, que es tal que, lo único que tengo que hacer es una circunferencia tangente, nada más. Pero, el centro este y este están alineados con el punto de tangencia. Ahora sé que este arco viene por aquí, es tangente aquí, ahora hace algo así. Y ahora el siguiente, que iba a ser así, pues es tal que debe estar también alineado con el siguiente centro del arco. Con lo cual, si viene por aquí, pues debe quedar alineado con el punto de tangencia el nuevo centro. Y por ejemplo, que lo haga hasta aquí, y a partir de aquí, puedo variar el diseño de la botella, pues lo voy a hacer. Este arco, ahora que tiene esta dirección, ahora viene hacia la otra. Bueno, pues entonces, como viene hacia la otra, ese centro también estará alineado con el otro centro y con el punto de tangencia, por ejemplo, que venga por aquí. Y lo termino aquí, donde empieza otro detalle. O sea, que la clave está en que todas las circunferencias, siempre, pasamos de una curva a otra, de manera que los centros de las circunferencias estén perfectamente alineados. Y puedo hacer rectas enlazadas con circunferencias, de manera que esas rectas sean perpendiculares a cada uno de los arcos, como hago aquí. O de repente quiero hacer una curva también tangente a esta recta, entonces sé que a partir de este punto debo colocar un radio de la circunferencia. Entonces hago esto. Y si en vez de hacer siempre cóncavo y convexo, como hago aquí o aquí, que paso siempre de cóncavo a convexo, por ejemplo, quiero pasar de cóncavo a otra cóncava más grande, entonces alineo aquí, y ahora tengo que poner el centro siempre alineado con el último centro y con el punto de tangencia, que es este. Entonces puedo hacer un arco, por ejemplo, más grande, por ejemplo, por aquí. Este. Como vemos, la única condición es siempre centros alineados con el punto de tangencia, para todos los arcos. Entonces vemos este centro, como en este caso, esto ya es una línea recta, pues simplemente que la recta sea tangente significa que sea perpendicular a ese radio. Lo mismo con este, este centro alineado con este, C con C y con T. Ahora, si por ejemplo quiero hacer otra circunferencia por aquí, que sea tangente, pues sé que el centro vendrá sobre esta línea y sobre este punto de tangencia. de esta manera voy haciendo arcos que están siempre enlazados de forma tangente, que la gente a veces para hacer esto lo que hace es simplemente las poligonales, o sea que Andréa marca estos puntos, y sobre estas poligonales hace los arcos. Nada más que eso, si esto llega hasta aquí, pues así. Y entonces va haciendo, sería el caso, por ejemplo, me dan esta línea, me dan esta, por ejemplo, me dan otra, etcétera. Me dan otra, entonces me dicen, haz una curva que esté hecha toda mediante arcos tangentes, y que pasen por esos segmentos. Entonces la primera la coloco con la curvatura que quiera, por ejemplo, la voy a hacer con el centro aquí. Entonces sé que el centro queda sobre la mediatriz. Entonces hago la circunferencia, que es esta. La siguiente, sé que el centro debe quedar alineado con el punto de tangencia, que es esto, o sea que queda aquí. Hago la mediatriz, y ese es el centro. Entonces tengo la siguiente circunferencia, que es tangente a la anterior. Y ahora llega aquí, y debe ser también el centro este alineado, la intersección de la mediatriz con esta línea, me da el centro de curvatura del siguiente arco. Y al llegar aquí ya parece que entra perpendicular, por lo tanto, ya no hay arco que valga, porque la intersección de este centro, quedaría muy lejos, pero bueno, si entra perpendicular puede ser una línea. Ahora, si quiero hacer un arco, pues alineo este con este. En el momento en que este punto sea tal que cae paralelo a esto, necesariamente esto es una línea recta. Ahora, como este punto esté más hacia abajo, por ejemplo aquí, entonces si el centro quedara ahí detrás, entonces ya puedo hacer un arco aquí, que bueno, casi aquí era casi línea recta. Bueno, pues eso es lo que hago para hacer mi botella. Hago un perfil, voy cogiendo secantes, y si en vez de coger y calcular los centros de esas curvas, lo que quiero es directamente hacer el diseño, pues de esta manera, coloco las circunferencias como quiera, de manera que siempre sean tangentes, por ejemplo la primera, luego ahora centro para la segunda, luego por ejemplo, esta segunda va a llegar hasta aquí, ahora va a ser recto, ahora viene otra, aquí también tangente, ahora aquí hace una curva, entonces esta circunferencia, este centro de esta circunferencia, debe estar alineado con este, y viene por aquí. Y ahora por ejemplo hago otra circunferencia, hasta aquí, por tanto la siguiente viene hasta aquí, y quiero que aquí haya una pequeña, entonces este arco llega hasta aquí, y el siguiente más pequeño, pues va a ser tal que queda sobre esta recta, por ejemplo así, y aquí hago una línea recta. O sea, podría ir haciéndolo así, a mano alzada, un poco a ojo, poniendo las curvas donde quisiera, ahora si quiero hacer una más grande, pues lo mismo, el punto de tangencia, el centro y el centro, lo alineo con este nuevo centro, y hago un arco más grande, para que pudiera ser una vasija metálica, por ejemplo. O sea, siempre la condición que centros estén alineados con punto de tangencia. Bueno, una vez que hago esto, puedo hacer el diseño de una botella, y por último, acotar. Tengo que pensar que esta botella, por ejemplo, es una superficie de revolución, ya que en revolución está generatriz, en torno al eje, y entonces abajo, la proyección de esta figura, va a ser simplemente, una circunferencia, en el contorno. Pero, las partes más salientes, por ejemplo, esto está más saliente que esto, entonces tendría que representar esa parte más saliente, este grosor aquí abajo. Luego esto se vuelve a meter saliente y saliente, estas dos son coincidentes, entonces hago las dos juntas. Necesariamente, luego me queda el hueco interior, o sea, tendría que meter el hueco interior, y hay que representar las líneas discontinuas. Lógicamente, si esto se mete, debo representar la circunferencia interior, y si esto se mete, debo representar esta interior. Entonces ahí, habría que poner también las dos interiores discontinuas, donde corresponda. Si esta era el grosor este, pues esta entra ligeramente, entonces, respecto a esta continua, que hemos marcado aquí, habría otra interior, por aquí discontinua. Pero también la habría respecto a la siguiente, que era esta. Entonces, ligeramente ahí, otra discontinua. Ya no la marco. Nos vamos a ceñir solo a la acotación. Por último, como se hacen las botellas de whisky, aparte de ser de revolución en principio, esto es típico de una botella de cerveza, pero para una de whisky, se suele hacer un corte. Ya que es más caro, hay que meter menos líquido en el recipiente. Entonces nos quedamos con el corte de la botella, a igual distancia, no como pasa aquí. Quitamos esto y lo ponemos a igual distancia. Esta distancia igual que esta, lo marcamos por aquí. Pero, aparte de ese corte, que nos deja todo de más igual, también redondeamos, para que no tenga una superficie casi cortante, que casi las hay. O sea, hay botellas que tienen una superficie muy definida, no tienen curvatura, y luego hacen algo así. Pero bueno, nosotros suavizamos esto, haciendo un arco, a través de toda la parte que ha sido cortada, en plano. Bueno, pues eso habría que representarlo con un perfil, aquí ya no nos cabe, podríamos hacerlo de este lado, y representar todo esto arriba, quedaría igual, pero, a partir de aquí, es cuando empiezan las diferencias. aquí está este arco que tenemos, que aquí parece que ya queda un poco asimétrico, parece que debería ser algo más estrecho. Bueno, pues entonces aquí, a partir de aquí, ya es cuando lo dibujamos aquí, pues nos quedaría, por ejemplo, la curvatura este exactamente igual, y ahora esta forma plana, pero, con, el enlace de la superficie tangente que le pusimos, y al llegar aquí, pues también con la curva, que tampoco tiene por qué ser como esta, puede tener otra curvatura. Bueno, dibujo ya solo la mitad, el eje siempre lo ponemos de esta manera, lógicamente es mucho más estrecha, entonces, bueno, el eje no sería ese, sino que quedaría, habría que proyectar este eje, como sabemos, vamos a poner los ejes ya, de esta manera, esto desaparece de la botella, esto también, y proyectamos aquí también, vemos aquí la separación entre los dos planos verticales, proyectamos esta medida, bueno, no respetamos, bueno, sí, puede ser que fuera más o menos esto, entonces, el eje viene por aquí, marcamos el eje, y entonces tenemos que, en este caso aquí, la botella pues sería, en este perfil, más estrecha, no es como aquí, pues nos va a quedar, por ejemplo, con esta anchura, bueno, por último, para hacer la cortación de esto, como siempre, marcamos los ejes, tal y como se hace, convendría, hacer un corte de cuadrante, que quiere decir, que la mitad de la botella, aparece cortada al interior, mientras que la otra mitad, pues aparece por fuera, aquí la vamos a hacer externamente, eso quiere decir que en una botella, pues la parte interior, por ejemplo, se vería todo el interior cortado, mientras que, a partir del eje, tendríamos por fuera, la parte exterior, esa sería la forma, por ejemplo, de agotarlo, y la parte cortada, como es un corte imaginario, se deja el eje, no se marca esta línea, y se ponen aquí un rayado, a 45 grados, bueno, por último, vamos a hacer una acotación rápida, tenemos los centros, uno, dos, por ejemplo, este centro, este quedaría igual distancia, este tiene su simétrico, este también, luego teníamos el siguiente, que era este, este quedaba alineados todos, luego tendríamos también, por el mismo método, intersección de dos mediatrices, el centro de estos dos arcos, el centro de este, y lo mismo el centro de este, y parece que ya están todos los centros, entonces, una vez que tenemos marcados todos los centros, nos acercamos un poco, entonces lo que cabría es, poner las distancias entre todos, entonces, por ejemplo, la primera, ahora tenemos aquí, por ejemplo, la siguiente, podemos hacerlo escalonada, podemos poner líneas a 45 grados, la siguiente sería esta, la siguiente sería esta, marcamos los ejes mediante una cruz, y esa cruz, que para los ejes es discontinua, se transforma en continua, en cuanto pongamos una línea auxiliar de cota, y luego líneas a 45 grados, y lo mismo último para esta, a igual distancia aquí, y pondríamos siempre la cota aquí encima, con el tamaño de cada dimensión, entonces el primero, el primero, pues sería la distancia, hasta el segundo, etcétera, por ejemplo, esto 3, por ejemplo, esto 1,4, por ejemplo, el siguiente, 6, 5,7, etcétera, siempre centrado sobre la cota, y una vez que tenemos ya estas medidas, también puedo acotarlas abajo algunas, por ejemplo, traer una por aquí, entonces, esta línea que no corte a la línea de cota, tomamos la medida esta, por ejemplo, 2,7, si no nos cabe aquí, por ejemplo, la medida esta también, por ejemplo, 7,3, etcétera, bueno, una vez que tenemos esto, también nos interesan las alturas, hay que intentar evitar que se corten, por eso conviene hacerlas en varias direcciones, entonces, por ejemplo, puedo coger, tengo que cortar también los radios, de esta forma, está indicado el centro, puedo poner directamente el número solo, la flecha debe ser tal que, es una flecha llena, y tiene 15 grados de grosor, de grosor angular, o sea, aquí 15 grados, algo así más bien, entonces, pongo aquí la medida, por ejemplo, que sea, pues, 1, lo que sea, 4, entonces, como hay simetría, ya no acoto el de este lado, tendría que acotar todos los arcos, de esta manera, y el número siempre en paralelo a la línea de cota, por ejemplo, 2, algo, por ejemplo, el siguiente arco, si no pongo el centro, está marcado el centro, no pongo la letra, pero bueno, como ya está marcado el centro, si quiero hago la línea, y ya solo pongo el número, entonces, este es 2, este es más pequeño, 1, lo que sea, 7, etcétera, por este, este igual, una flecha, siempre dirigido ortogonalmente, hacia el centro, y la flecha, que no se corten entre ellas, la interrumpimos, y el número siempre preferente, pues por ejemplo, la media que tenga, 10, algo, 10,5, bueno, pues esa sería la forma, y por último, nos quedarían igual que tenemos las distancias entre todos los centros, en horizontal, necesitamos las distancias entre todos los centros, en vertical, no se acota nunca la distancia cuando hay un arco, o sea, de centro a centro, entonces viene por aquí, esto no, y la medida esta, pues 14, o lo que sea, 14,2, lo que sea, luego por ejemplo, tenemos, no, hemos acotado a cota, hay que acotar a centro, o sea, esto no, o sea, estaba mirando mal, o sea, y esto lo centramos aquí, todas las medidas verticales para girar y leerlas así, mientras que las horizontales de esta manera, entonces decimos de centro a centro, aquí tenemos, por ejemplo, entre los siguientes centros, desde aquí hasta aquí, tenemos la siguiente cota, pues 18, lo que sea, con más 6, luego por ejemplo, entre los siguientes centros, vemos que aquí en el momento en que empiezo a acotar hacia este lado, pues empiezan a cortar las líneas auxilias de cota, no debería ser, y además estos arcos ya no tienen nada que ver con los arcos de aquí, aquí también tengo que calcular los centros, que son distintos que los de aquí, porque son superficies enlazadas en un perfil distinto, a partir de aquí no es igual, entonces puedo aprovechar estas medidas a acotarlas de este lado, lo digo porque aquí si empiezo a sacar líneas entre centros, por ejemplo, si saco distancia desde este centro que cogimos, estos dos centros, entonces hago una línea continua por aquí, fina, y pongo aquí la línea a 45 grados, la distancia entre los siguientes centros, por ejemplo, entre esto, entre esto, puedo hacerlo escalonado, si no me caben los números, o poner puntos, cuando son muy pequeñas, bueno, los voy a poner alineados, y hago líneas a 45 grados, y si uno no me cabe, pues la cota de esta la saco fuera, pues que sea, por ejemplo, la distancia entre esto, pues uno coma algo, entonces los pongo aquí, este ya no lo pongo, lo puse fuera, pongo el siguiente aquí, el siguiente aquí, y si estas para evitar que se corten, lo que decía, las puedo acotar aquí, porque son exactamente igual, este perfil que este, hasta aquí, a partir de aquí ya, estas curvas ya varían, tendría que acotar el interior, pues como vimos aquí, ya que aquí no puedo, ya que se me ve todo continuo, y el interior este, no me lo deja ver esto, entonces esto tendría que hacerlo, mediante un corte, si quiero un corte de detalle, un corte de cuadrante, como iba a ser aquí, entonces en el corte de cuadrante, aparecería algo así, esto se mete, tendría que acotar también el grosor de la botella, por ejemplo así, de esta forma, marcar las líneas a 45 grados, y aquí los ejes, bueno, todo esto está bien acotado, con ejemplos, con muchos ejemplos, en la página, acotación, acotación, sin acento, normalizada, normalizada, punto, blogspot.com, bueno, ahí podemos ver, decenas de ejemplos, entre ellos este, con todo detalle, ya con regla, y con todo, bueno, pues esa sería la forma de hacer una botella con las tangentes, y hacer una acotación de la misma, mediante la norma española, una norma española UNE, o también la norma internacional ISO.